Se eleva hasta en un 65% la capacidad del Hospital Móvil de San Pedro Azula, provocando la preocupación del personal de salud. Nosotros actualmente tenemos una ocupación del 65% a nivel del Hospital Móvil o módula de aislamiento de los madres de Catarino Rivas. Esto quiere decir que hemos tenido un aumento significativo en las últimas semanas y la variante Omicron pues la tenemos casi al 100% en nuestra región. Es correcto, no solamente cansancio estamos teniendo nosotros, un cansancio mental, un cansancio físico. Recuerde que nosotros hemos estado desde el inicio de la pandemia y casualmente, desafortunadamente, al 31 de diciembre pues nosotros nos diezmamos de personal porque dejaron de trabajar compañeros de que estuvieron contratados y pargados por fondos extranjeros por la Secretaría de Salud y no han vuelto a ser recontratados. Entonces, nos hemos visto diezmados, nosotros nos estamos contagiando igual, no solamente de cansancio, sino que nos estamos contagiando de esta variante lastimosamente, a pesar de que nosotros estemos vacunados y eso es lo que necesitamos.